... Hoy arrancamos con la prueba de oposición de los concursos de presupuestación de los funcionarios en el marco del convenio que tenemos firmado con Avión, por el cual funcionarios que se han contratado en función pública van a poder empezar a presupuestarse. Después de un proceso de admisibilidad, hoy los tribunales están constituidos para iniciar la primera prueba de oposición. En el caso en particular, y lo voy a leer, hoy estamos en el encargo de chapista-pintor, mecánico-tornero y electricista-automotriz. ¿Qué significa esto? Que hoy por hoy tenemos una masa de funcionarios que van a tener la posibilidad de presupuestarse en estas condiciones. En esta primera etapa se van a poder presupuestar 296 personas. Aspiramos que durante el proceso de este quinquenio, al fin del quinquenio, se puedan presupuestar más de 600 personas en estas condiciones. Para esto significa tener una antigüedad mínima de 3 años como función pública y reunir los criterios de admisibilidad para el cargo en que se concurso. O sea, vas a pasar de contratado a presupuestado. Y una cosa que es importante recordar, que venimos de un proceso aparte de ascenso, un proceso de ascenso que también en el marco del convenio con Avión del periodo pasado lograron ascender más de 494 personas. Bueno, los trabajadores me eligieron como representante y acá estoy. En el día de hoy realmente es como la inauguración del presupuesto. Y bueno, están los trabajadores muy emocionados por empezar con esto. Es una oportunidad, una oportunidad que hace mucho tiempo que están esperando. Y es la estabilidad, la estabilidad laboral, más que nada. Concursan, se hacen las mismas preguntas para todos. Estudiar un poco. Y después quisimos premiar un poco más la antigüedad. Por eso le pusimos más puntos a Conti Más Años Tenga Más Puntos para por lo menos los que tienen más años se puedan presupuestar antes. Y bueno, es lo que pudimos hacer ya que no eran tanto los cargos que habían para presupuestar. Esperemos que de a poco se vaya presupuestando la mayor cantidad posible de trabajadores, que esa es la meta que tenemos nosotros como sindicato, ¿no? Gracias.